...proponen hacer espectáculos únicamente con mujeres, ¿no? De creación porque hay una otra energía que estás creyendo. Pero justamente, en el oficio de estos títeres, claro, está bastante mezclado, ¿no? ¿Tenéis un taller donde creáis estos títeres? ¿Y cómo es la investigación hasta que llegan esos rostros? Porque para nosotros es magia, ¿no? Pero vosotras, o sea, ¿de dónde te repete ese relojero con ese ojo? O sea, es una maravilla cómo esos objetos cobran vida. Un poco el proceso. Pues nos gustan mucho los tocantes, los de segunda mano y estas cosas, ¿no? Entonces, y la vida de los objetos desciclados, ¿no? Que tienen una propia historia. Entonces, por ejemplo, el relojero, el bigote es un trozo de una bisagra que tiene una puerta que estaba subproxigada. Y lo que vimos ahí no era el plan teniente que lo iba a tener el bigote, pero es que le quedaba tan viento. Y así vamos juntando las piezas, ¿no? Y luego a nivel de crear las facciones y tal, porque los hago yo, entonces para mí es siempre como que pongo las manos encima del material, y es que no es que yo estoy creando este personaje, este personaje ya está dentro. Y mis manos únicamente son como el medio para liberarlo, ¿sabes? Es como que quita lo que sobra y de pronto están los personajes sobrados con su carácter, ¿no? Yo también quiero decir que el material de que están hechos, que los he hecho a Mina, es papel, es pasta de papel, pero el material está hecho con cartas. Cartas que nosotros escribimos para escribir de... Es que somos así de desenticatables. Para despedirnos de ciertas cosas o de gente que tenemos ahí, y si quieres despedir de algo, pues hazte una cosa psicomágica. Y damos a María, tenemos un títer de con eso, ¿no? Entonces todos los títeres están muchos, tienen letras y son las despedidas de algunos de nosotros que están aquí plasmados en esos títeres y en la historia. Claro. Le he dado carácter, gracias. Claro, para nosotros es un gran talán, ¿no? De justo, o sea, ya solo eso de escribir las cartas, ¿no? Por ejemplo, y luego de darle la vuelta y de crear algo que esto que libera... Saber la suerte que tenemos o algunos de los otros, o algunos niños valorando o otros que no la tienen. Pero es un... Es un aspecto muy divertido. Claro, porque siempre es cuestión de que... Pero luego. Es cuestión de que el hago las otras, ¿no? Que hay, ¿no? Y justamente eso de la explotación laboral, pero habla mucho sobre el bus y hablamos de las cosas visibles e invisibles. Entonces, pues eso, o sea, una cosa de los niños, pero que todos estos trabajos que hemos visto en el confinamiento, ¿no? Nosotros sabíamos y otros no, todos estos trabajos imprescindibles que hacen girar el mundo para que todos podamos hacer lo que estamos haciendo. Y el foco casi nunca va a ser ahí. Y ya para terminar, el pelo rojo me ha recordado el homenaje que le hacéis a Titi. Y Milastro, de alguna manera, no sé, es un homenaje a esa niña rebelde, ¿no? Para vosotras, ¿qué es Titi, Capetina? Bueno, claro, es que somos, nosotras, listo general, sí, somos muy fans de Titi, que no es que yo con ella, claro, para mí es la rebeldía y es la libertad. Y, en fin, no, es la raquista, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha encantado, me ha encantado. Tete de tu vida, no es una muñeca. La muñeca, es una muñeca, es una muñeca de la muñeca. Sí. Aplausos.